Por esas calles del amor llegaste a mí Era verano y tu piel estaba en tu fuego Tras mi teruna llevaba tu pelo Ardía en tus ojos la noche de enero Y tu vida estalló en mi vida Corazón sediento, vacío de amor Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel La ser mentira de tu boca me atragó Como un fantasma cruzaba los días Dejándolo todo por sentirte mía Y en el claro que de tu nombre aprendió mi sangre A nombrar el amor Y te di llorar Que oí gritar mi nombre enamorada Y fue tu voz una caliente puñalada Que me quemó en el adiós porque te amaba Y en tu boca de azúcar quemada Se fue para siempre mi sueño de amor Celeste diosa del amor yo te creí Celeste diosa del amor yo te creí Con tu sonrisa y tu cara angelical Pero es que el cielo también tiene espinas Con fulgor de ángel, con temblor de niña Y tu vida estalló en mi vida Corazón sediento, vacío de amor Nos prometimos luchar juntos hasta el fin Y a su egoísmo no pudiste resistir Al primer golpe abriste las alas y volaste lejos Más allá de la alba Y tu vida se llevó mi vida Terenzada en el vuelo de tu desamor Y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorada Y fue tu voz una caliente puñalada Que me quemó en el adiós porque te amaba Y en tu boca la azúcar quemada Se fue para siempre mi sueño de amor Y en tu boca la azúcar quemada